Entró Sir Frank, estamos listos. Cuarta válida, décima del programa, a mil cien metros. El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida. Partida, la largada mala para Puerto Madero, quedó en el último lugar. Viene Sir Frank con Joyful Champion a pelear por el primer lugar. Entre tanto, viene el señor Giovanni con el playón y también por la parte interior de la cancha. Se viene metiendo y tiene contratiempos el caballo del brother justo. Van así a cubrir los primeros 400 metros. Hay pelea por el primer lugar, domina Joyful Champion a la carga del playón por fuera. Y por la parte interior de la cancha está avanzando el señor Giovanni. Cuarto Sir Frank, del primero al cuarto hay cinco cuerpos. Luego lo está haciendo el caballo Jesús Gabriel. Se quedó ahora penúltimo el brother justo y último anda Puerto Madero. Se acercan a la última curva en 22-3. Los primeros 400 metros con Joyful Champion dominando al playón. Y a señor Giovanni que ataca por la parte interior cuando entran en la recta final del playón. Por fuera señor Giovanni por dentro se defiende Joyful Champion. Pero ya pasó el número nueve señor Giovanni a dominar la cuarta válida para el cinco y seis. Señor Giovanni el playón ataca para el segundo señor Giovanni. El de Iván Calixto les gana la cuarta válida para el cinco y seis. El número nueve señor Giovanni. Ganó señor Giovanni. Segundo el playón. Tercero Sir Frank. El cuarto lugar para Joyful Champions. Luego está llegando el caballo el brother justo con Puerto Madero. Y último Jesús Gabriel.